Mundo COVID-19, capítulo 1, genética básica COVID, su tema, genoma. Como podemos ver en el gráfico, el secreto está en el nombre SARS-CoV-2. Vamos a utilizar dos letras, la O y la V. La O de ORF, Open Reading Frame, es el marco abierto de lectura, la cual está incluida dentro de proteínas no estructurales. Asimismo, la V, V o V chica, de varones, quiere decir en su mayoría, en el Perú, aproximadamente un promedio de 63% de varones se ve afectado. Vamos a utilizar la palabra MENS. MENS realmente significa hombres y mujeres, pero para términos didácticos de la mnemotecnia vamos a recordarlo como MENS. M de membrana, E de envoltura, N de núcleo, genoma y S de proteína SPI, las cuales están dentro de proteínas estructurales. Recordemos que el genoma del virus va de 5' a 3'. Utilizamos la letra C del SARS-CoV-2, recordando que es 5. 5' a 3' es una dirección positiva. Es un virus monocatenario, cuarto en la clasificación de Baltimore. Entonces, dentro de la primera división tenemos proteínas no estructurales, las cuales codifican el ORF1A, ORF1B, entre otras. La más importante sería el Open Reading Frame, o marco abierto de lectura, es una porción de la ARN sin intrones, la cual codifica proteínas no estructurales. ¿Cuál es la importancia? Que amplificado por técnica de PCR nos indicaría el sitio de la prueba molecular. Asimismo, las proteínas estructurales se dividen en proteínas S, E, M y M, spike, envoltura, membrana y núcleo. A su vez, la proteína S se subdivide en las unidades S1 y S2. La S1 con un grupo amino y la S2 con un grupo carboxilo. Esta subunidad S1 tiene incluida el RBD, o Receptor Binding Domain, que se uniría teóricamente a la EK2. A su vez, la escisión, o se cinde, la S1 y la S2, mediante la serina TMPRSS2, transmembrana. Asimismo, funciona como un primer, como un cebador, para activar las proteínas del virus.